Llegó el hitazo del verano El que no hace palmas, no aguanta los rapos Chevi, 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 chevi Chevi, 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 chević Chevi, 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 chevi Chevi, 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 chevi Nos vamos la Chevy, que está la rabiosa Mi novia no baja, se puso cargosa Salgo con los plebeck, nos vamos de jodas Y ahora en el baile me empieza Peloto ¿gaz? Chevy, 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 Yo, jodelo Damos la muertita Chevrolet Y suena el Mac El que no hace palma no aguanta los trapos Gracias por ver el video.